En cierto lugar de Japón existe un hombre, mejor dicho un mocoso de 17 años que hizo temblar a grandes luchadores. En la escuela era el más temido, ya que con su sola presencia los hacía temblar. Los delincuentes lo respetaban, era inexplicable. Con solamente verlo a los ojos ya sabías que no te podías acercar. Él es Baki, el campeón del torneo clandestino más grande del mundo. Cada cierto tiempo, por alguna extraña razón, ciertos acontecimientos ocurren a la misma vez. La sincronía. Esta vez distintos prisioneros condenados a muerte de distintas partes del mundo escaparon. Todos ellos dijeron que querían probar la derrota en Tokio, Japón. Empecemos con Dorian, un mastodonte gringo. Él fue sentenciado a la horca. Después de 10 minutos ahorcados se suponía que debería estar muerto. Pero no, algo fuera de lo normal sucedió. Dorian se levantó y los exterminó a todos. El siguiente sería Doyle de Reino Unido. Él será electrocutado. Después de haber recibido una gran cantidad de descarga eléctrica, el muy desgraciado seguía vivo y se escapó. El tercero sería de la madre Rusia, Sikorsky. Después de haberse tirado unas 500 pajas por día, desarrolló una gran fuerza en los brazos. Sí, a mano cambiada. Un completo conche sumare. Bueno, no. El desgraciado es tan fuerte que pudo escalar paredes de más de 100 metros de altura con solamente las manos. El cuarto es un completo demente. Otro gringo especialista en escapes, Speck. Este estaba recluido en un subterráneo a más de 200 metros debajo del agua. Era imposible escapar. Cualquiera moriría ahogado. Pero este mastodonte puede aguantar la respiración por más de 5 minutos haciendo cualquier actividad física. El último sería un japonés, Yanagi. Este también tiene unas manos muy poderosas. Pero a diferencia del ruso, él no puede pagiarse, ya que su mano es venenosa. Es más, como chingados orina. Bueno, sus manos son tan poderosas que ni el vidrio más blindado del mundo puede contenerlo. Es un especialista en venenos. Todos estos prisioneros condenados a muerte quieren probar la derrota. Y Bucky tendrá que enfrentarlos. Hola, Oni carnales de Anime Goven. ¿Cómo están? Yo soy Goedi y esto es el resumen de Bucky Hanma. El hombre más fuerte del mundo. En unos minutos. Bueno, a Bucky se la suda, ya que tiene una personalidad un tanto despreocupada. Estos delincuentes de cuarta, cansados de la intimidación de Bucky, reúnen a varios asesinos. Los cuales son unas completas basuras en comparación con Bucky. En ese momento llega Speck. Y no sé por qué carajos lo hizo, pero se disparó a los cachetes. Y le da semejante madriza a nuestro prota. No una, sino varias veces. Algo que lo deja sorprendido. Al final Speck se deja capturar por la policía. No porque no puede escapar, sino porque simplemente no tiene dónde quedarse. Sí, utiliza las prisiones como guarida. Sale y entra cuando quiere. Es donde conocemos al padre de Bucky, quien actualmente es el hombre más fuerte del mundo. Yujiro Hanma. Una bestia que es capaz de destruir ejércitos completos. Y Bucky busca superarlo. También conocemos a Shibukawa. El máximo maestro del Jujitsu. Quien acaba de perder contra Yanagi. Pero de una manera injusta. Le quemaron las manos. Más adelante, estos dos luchadores se vienen enfrentando para medir sus habilidades. Katsumi, el hijo adoptivo de Doporochi. Actualmente es el líder de Shinshinkai. La organización más grande de karatekas. Kayo Retsu. Uno de los más poderosos de las artes marciales chinas. Anteriormente estuvo a punto de derrotar a Bucky en el torneo máximo. Ellos son interrumpidos por Dorian, quien estaba buscando a Doporochi. Y como no lo pudo encontrar, está que reparte hostias a diestra y siniestra. Pero el desgraciado pelea sucio. Al fin de cuentas, es un delincuente condenado a muerte. ¿Qué se podía esperar de él? Estos tipos no sé de qué chingados estén hechos. Le dieron en la garganta y el desgraciado sigue con vida. A Retsu lo quemaron vivo y sigue fresco el pana. Yo con sacarme una costrita estoy hecho mierda. Mientras tanto, Bucky está haciendo pruebas de resistencia en su colegio. Es tan poderoso que nunca se fijó en si era resistente o no. Él solamente buscaba ser el más fuerte y le fue muy mal. Demasiado mal. Ya que no sabía cómo se hacían estas pruebas. En un comienzo era muy veloz. De hecho, rompió varios récords. Pero como no tenía resistencia, terminó siendo el último. Aún así, aprobó. Tienes que tener los huevos bien, pero bien grandes para jalar a este tipo. Bueno, él es el organizador del torneo máximo, Tokugawa. Está muy chiquito, pero es muy respetado. Varios peleadores están en búsqueda de acceder a su torneo. En ese momento, llega Sikorsky y le parte su madre a este moreno. No conforme con eso, le da semejante putiza a Kanji Higari, un luchador del torneo máximo. Este ruso loco dice que las verdaderas peleas son de esta forma, sin ningún público, sin ninguna campaña. Aquí se ve los verdaderos luchadores. Tokugawa lo lleva a la arena de combate. Y casualmente, los demás prisioneros condenados a muerte también llegaron. Cada uno de ellos llegaron de distintas formas, pero comparten el mismo propósito. Quieren probar la derrota y están a punto de darse de putazos entre ellos. En ese momento, llegan los luchadores más poderosos que participaron anteriormente en el torneo máximo. Dopo Orochi, el fundador de Shinsinkai. Muchos lo conocen como el dios de la guerra. Actualmente está entrenando fuera de su dojo. Kaoru Hanayama, el líder de los Hanayama. Una mafia muy peligrosa. Es una bestia enorme. Y a los demás ya los conocemos. De esa forma inician los enfrentamientos. Esto no es un torneo, es una pelea callejera donde no hay reglas. Pueden enfrentarse en cualquier lugar a la hora que quieran contra cualquier oponente. Los primeros sendarse de madrazos son Dopo contra Dorian. Al principio parecía que Dopo ganaría. Era muy superior. Pero recuerden que Dorian es una rata tramposa. Y con un hilo de aleación de diamante le cortas la mano. Pero eso no sería suficiente. Dopo llevó el karate a otro nivel. Todas las partes de su cuerpo son armas poderosas. Neutraliza la sangre y le da semejante golpe. Mientras tanto el ruso loco fue capturado por Igari. Es un puto ruso. Ni cagando lo van a derrotar tan fácilmente. Este se estaba dejando ganar. Y al final una vez más le parte el hocico a Igari. Es más, orinó encima de él. ¿Y qué chingados está haciendo Baki? ¿Estará entrenando preparándose para su futuro enfrentamiento? No, ni madres. Este mocoso la está pasando re feliz junto con su novia. Ellas Kozue lo viene acompañando desde hace un buen tiempo. Hmm, estoy pensando seriamente ponerme mamado. El hijo de fruta de espejo quiere interrumpir a esta linda parejita. Pero Hanayama no se lo permitirá. Y agárrate que esta pelea es muy salvajemente bestiala. Estuviste viendo mucho anime romántico. Tal vez por accidente hayas visto Boku no Pico. O de alguna forma te sientes una mariposita y quieres recuperar tu heterosexualidad. Esta pelea te va a ayudar. Hanayama con solamente sus manos destruyó una mafia completa. Todo para honrar a su tatuaje. Speck no se queda atrás. Este desgraciado casi destruye la estatua de la libertad con solamente sus puños. Hanayama se dejó golpear varias veces. Muchas veces para demostrar que es superior a él. Momento después le dio varios golpes. Speck no era rival para él. Pero este también es una rata tramposa. Y le explotó varias balas en la boca de Hanayama. Pero no sería suficiente para derribar a esta bestia. Hanayama le parte su madre y lo entrega a la policía. Muy mala idea. Speck aún tiene fuerzas para continuar. Primero le da varios fierrazos en la cabeza. No suficiente con eso le disparó en todas las partes de su cuerpo para dejarlo inmovilizado. Y ya cuando estaba a punto de matarlo. Hanayama se vuelve a poner de pie y lo empieza a golpear descomunalmente en el suelo. Pero la rata de Speck se saca una bomba luminosa del culo y lo deja ciego por un momento. Aprovecha eso y le hace la dormilona. Pero aún así no es suficiente. Hanayama con una fuerza sobrehumana le destroza uno de sus brazos. Speck ya valió madres. Haga lo que haga nada lo va a salvar de esto. De esa forma consiguió lo que tanto buscaba. Speck fue derrotado. Pero algo curioso sucedió. Resulta que este tipo tiene 97 años. Estuvo conservando su fuerza física esperando la derrota. Y cuando su sueño por fin se hizo realidad. Perdió lo único que lo mantenía con vida. Su voluntad. Pero qué macho me siento. Empezaré a hacer mil sentadillas. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Mucha masculinidad por hoy día. Mucha masculinidad. Continuando con Baki. Este está re tranqui en sus clases. Este profesor o es demente o no le gusta vivir. Ya que está que jode a Baki. Yo creo que es hincha del Barça. En ese momento aparece Doile y le da un buen golpe para que se tranquilice. Y Baki yo mejor me voy no quiero problemas. Aún así no pudo evitarlo. Tiene que enfrentarse contra Yanagi. Esta rata peleará con armas. Baki logra esquivarlo y afortunadamente llega a Shibukawa. Estos dos tienen unas cuentas pendientes. Yanagi es una rata que pelea de varias formas. Pero es un especialista en venenos. Y Baki es muy confiado. Inocente. Hasta podríamos llamarlo Hill. Ya que Yanagi sin ningún problema se acerca y le mete la mano en el culo. Le da un manotazo en la boca. Y lo deja inconsciente. Esta es la técnica del vacío. Consiste en generar un vacío en su palma. Dejando a Baki sin oxígeno. Es tan poderosa esta técnica que puede destruir todo tipo de material. Y es por eso que lo derrotó fácilmente. Sí. Baki fue derrotado. Oye antes de que continúes. No seas mamón. Suscríbete. Si lo haces te haré una galletita. Ok. Dos galletitas. Pero por favor suscríbete que no es tan difícil. Solamente tienes que apretar el botoncito rojo de ahí abajo. Y listo. Más adelante todos se reúnen. Este viejito chaparro empieza a ceremoniar a Baki. Pero lo ponen en su sitio. En ese momento aparece la rata de Dorian y está a punto de quemarlos. Pero llega Katsumi y el que resultó quemado fue este gringo pendejo. Parecía que ya valió madres. Pero el desgraciado seguía con vida. Quien se enfrentará con él será Kato. Uno de los aprendices más habilidosos de Dopo. Este desarrolló otras técnicas y le corta la oreja a Dorian. Como esta rata no podía hacer nada. Una vez más saca su hilo y está a punto de cortarlos. Pero Dopo con solamente la fuerza de sus músculos rompe este hilo. Una vez más esta rata se saca del culo una bomba. Y logra escapar. No entiendo por qué putas busca la derrota si constantemente se escapa. Este es un refugio subterráneo. La guarida de Dorian. Se dice que era un ex soldado norteamericano. Kato no lo iba a dejar tranquilo. Y una vez más se vuelven a enfrentar. Esta rata cubre de grasa y vidrio sus puños. Y le parte el hocico a Kato. La pelea es más sucia que hacerte la paja y chuparte los dedos. Digo muy sucia. Demasiado sucia. Muy cochinita cochinita. Pero Kato logra someter a este gigante. Le parte los huevos. Le destroza la cara. Lo único que le queda a Dorian es pedir clemencia. O eso es lo que quisiera Kato. Todo se trata de una alucinación creada de sus deseos por ser el ganador. Dorian lo había hipnotizado. Y momento después le parte su madre. Dejándolo al borde de la muerte. Su cuerpo está totalmente destrozado. Y Shinseng Kai no iba a permitir esto. Ellos buscan venganza. Esta organización es muy demasiado grande. Policías, médicos, distintos trabajadores pasaron por este dojo. En Japón es más que necesario aprender karate. De esa forma logran encontrar a Dorian. Y una gran cantidad de policías, ambulancias, camiones, etc. Lo llevan a un parque de diversiones. En aquí se enfrentará su destino. Y pagará por todo lo que le hizo a Kato. Primero se enfrenta contra Atsushi Suedo. Y empiezan a pelear en una montaña rusa. Esto será una pelea mortal. O eso es lo que parecía. Atsushi estaba ganando. Pero Dorian lo engaña y ambos se lanzan desde lo más alto de la montaña. La rata de Dorian había puesto sus hilos evitando la caída. A Atsushi no. A él le fue muy mal. No sé si siga vivo pero está más cagado que monja con retraso. Retsu quiere enfrentarlo pero no puede. Resulta que hace muchos años Dorian formó parte de los Kaios. Los guerreros más fuertes de las artes marciales chinas. De hecho fue el más poderoso. Con solamente sus puños y sus pies logró labrar esta cueva. Los Kaios para determinar si son dignos de llamarse como tal. Golpean piedras hasta el punto de convertirlas en esferas lisas. Pero Dorian lo llevó a otro nivel. Siendo considerado uno de los más fuertes. Retsu no puede enfrentarlo porque en las reglas del Kung Fu dice que no puede pelear contra otro Kaiyo. Doporochi será quien lo enfrente. Él tiene que vengarse porque le cortó la mano. Pero resulta que recuperó su mano. No, ni cagando puede regenerarse. Aquí no hacemos eso. Un médico locote logró volver a unir su mano mediante una operación que duró unos tres días. Pero este desgraciado no recibió anestesia. Y tú andas chillando cuando te vacunan. Doporochi es tan poderoso que en su juventud logró derrotar a un tigre con solamente sus manos. Después de dedicarle más de 50 años al karate. Su cuerpo se hizo muy poderoso. Él está a otro nivel. Esta rata tiene una botella de ácido en el estómago. No suficiente con eso utiliza su hipnosis. Aún así no es rival para él. Dopo contrarresta la hipnosis y le parte su madre. Destrozando todo su cuerpo. Tanta es su superioridad que este gigante empieza a temblar del miedo. Está de más decirlo. Él fue derrotado. Pero quien dará el golpe final será Katou. Sí, los muy desgraciados lo sacaron del hospital. Hay que ser bien hijo de puta. Este quiere vengarse y no le importa estar entre la vida y la muerte. Dorian termina suplicando por su vida y estos pendejos lo dejan vivir. Sí, son muy fuertes pero también son muy pendejos. Dorian tenía una bomba en su mano. ¿Por qué no la activó antes? Ni puta idea. Y le revienta toda la cara Dopo. Momento después se encuentra con Retro y le hace entender que nunca ganó nada. Pese a ser invencible, entre comillas invencible, ya que sin trampa le hubieran roto el culo en varias ocasiones. Pero bueno, técnicamente era invencible. Todas sus victorias eran vacías, ya que lo que más quería era la ser derrotado. Y Retsu cumplirá ese sueño. Le da semejante golpe que le reinició el Windows. Lo dejó tan pendejo que ahora dice que es fan de Kuno. Bueno, no. Dorian se dio cuenta que nunca ganó una pelea. Su ego estaba destrozado y como no pudo contra eso, perdió la cabeza. Bueno, otro menos. Pasemos con Baki, quien está a punto de ponerla. Pero es interrumpido por este ruso feo, quien secuestró a Kozue. ¿Pero qué tenemos acá? Baki sin cuello. Mientras tanto, los policías de Japón están cansados de que estos delincuentes hagan lo que les venga en gana. Él es el inspector Sonoda, y en una reunión con los altos mandos de distintos países, llegan a un acuerdo. En Estados Unidos existe un recluso con una fuerza sobrehumana. Es considerado una bestia, y lo usan para este tipo de casos. Sonoda viaja a los Estados Unidos a una de las prisiones de máxima seguridad, para encontrarse con este prisionero. Y resulta que prisionero, prisionero no es. O bueno, no parece, ya que tiene una gran cantidad de lujos. Él es tan poderoso que lo único que pudieron hacer los gringos es trabajar con él dándole muchos privilegios, en vez de tenerlo retenido. Él es Oliva. Lo llaman de distintas formas. El cazador, sin cadenas. Pero es un completo con Shesumare. Con un cuerpo tan fuerte que ni las balas pueden hacerle daño. Él quiere capturar a estos criminales porque no puede soportar que sean más libres que él. Volviendo con el ruso loco, este esgraciado está trabajando para Yujiro. O algo así, ya que quiere poner a prueba a su hijo y qué tanto estaría dispuesto a hacer por la chica que ama. Este ruso sí está bien pinche loco, ya que quiere enfrentarse al poderosísimo Yujiro. No basta con ser ruso para enfrentarte a esta bestia. En ese momento aparece Oliva. Sí, el ruso ya valió madres. Pero esto no sería todo. Baki por fin llega. Él está totalmente emputado y le parte el hocico al ruso, haciéndolo caer desde lo alto de un edificio. Él se da cuenta que todo esto es obra de su padre. Emputado le da unos cuantos golpes a Oliva, pero no le hizo nada. Y el ruso desgraciado seguía con vida. De alguna forma logró agarrarse del edificio justo cuando estaba a punto de chocar con el suelo. Y empezó a escalar. Recuerden que es especialista en estas cosas. Estos se vuelven a enfrentar, pero en ese momento llega la policía. Mejor dicho, os haicías. Obviamente el ruso se escapa, pero Baki lo persigue y la pelea entre estos dos continúa. Baki está tan furioso que le parte su madre y también los huevos. Pobre tipo. En ese momento llega Oliva y Baki no permitirá que se entrometa en esta pelea, pero no puede hacer mucho. Oliva es muy superior y de un solo golpe le saca su mierda al ruso, quien por fin es capturado. ¿Y saben qué es lo más chingón que dice Oliva? Que el amor es lo que lo hizo más fuerte. En futuras temporadas lo comprenderán. ¿Y por qué frutas no los matan si están condenados a muerte? Ni puta idea. Bueno, Oliva está investigando sobre dónde podrá estar Doyle, quien estaba más cerca de lo esperado. Este puto se disfraza de una mujer policía. Yo me pregunto, ¿podría haberse disfrazado de policía? Pero no, el muy hoto salió con sus pendejadas. Pero no hay que negar que tiene unas buenas piernas. Estos dos se enfrentan. El cuerpo de Doyle es muy peculiar, ya que lo modificó, agregándose cuchillas y navajas en distintas partes de su cuerpo. No conforme con eso, envenenó a Oliva. Aún así, este mastodonte seguía peleando. A Doyle no le quedaba de otra que acuchillarlo y escapar, algo que no sirvió de nada. Este mastodonte seguía de pie como si nada. Tiene los músculos tan gruesos que un simple cuchillo no puede alcanzar sus zonas vitales. Pero ¿saben algo? Tener mucha fuerza no es suficiente. Y Shibukawa lo demuestra, y con solamente sus manos pone a su merced al mastodonte de Oliva, ya que este moreno se había portado mal. No sé por qué, pero se van a un dojo de judo. Sonoda quiere demostrarle que el judo no es tan fácil. Requiere de distintas habilidades, no solo de la fuerza. Oliva los derrota a todos como si nada. Él quiere ser cinta negra. Una vez más se enfrenta con Shibukawa y otra vez le va muy mal. Termina con la muñeca dislocada. Lo bueno es que le dieron su cinta negra. Él es Koshou Shinogi, otro karateka, pero este está especializado en golpes de cuchilla. Mutila los nervios de sus oponentes dejándolos paralizados. Él está furioso porque no lo incluyeron en estas peleas, y va atrás Doile y lo encuentra y se enfrentan. Al principio es muy superior a él. De varios putazos le reinició el cuerpo. Recuerden que él corta los nervios, pero esta rata desgraciada, muy aparte de tener sus cuchillas, tiene otras cosas agregadas a su cuerpo, como detonantes o algo por el estilo. Ya que puede aumentar la fuerza de su puño y destroza la mandíbula de Shinogi. Aún así este se lo reacomoda. Y cuando estaba a punto de dar el siguiente golpe, este hijo de fruta acciona un detonante de su cuerpo y le destroza toda la cara. Bueno, pasemos con Baki. Hanayama de la nada lo empieza a joder, ofreciéndole a una gran cantidad de mujeres a cambio de Koshue. Obviamente lo rechaza y quiere partirle su madre, pero Koshue lo hace primero. Bueno, ni tanto. Le da unas pataditas. Tampoco es que pueda hacer mucho contra esta bestia. Ella está más que comprometida y ayudará a Baki en las buenas y en las malas. Oh, el amor. ¿Qué fruta será eso? Pero debe ser bonito. Estos empiezan a decírselo mucho que se quieren. Y cuando llegó la noche, ellos estaban a punto, esta vez sí, de hacer el sin respeto. Pero son interrumpidos por Yujiro, quien le da un consejo de padre en el peor momento. El celibato está sobrevalorado. Si quieres ser fuerte, hazlo cada segundo del día. Aleluya, mis hermanos. El ogro ha hablado. Háganlo como si no hubiera un mañana. Pero creo que primero hay que conseguir una novia, ¿no? Maldita seas, odio mi vida. Bueno, al final no pudieron hacer nada, pero más adelante sí que lo harán. Él es Jack Hanma. Sí, el medio hermano de Baki. Ellos se enfrentaron en la final del torneo máximo, donde salió campeón Baki. Este utilizaba asteroides y varias drogas para aumentar su fuerza, arriesgando su propia vida. Sí, estaba chuzado. Pero ahora parece que es diferente. Mediante una operación aumentó su estatura a unos 20 centímetros. Es un puto gigante. Quien le hizo la operación fue Kureha Shinogi. Él es un médico muy talentoso. También participó en el torneo máximo. Oye, ya sé que te estoy molestando demasiado, pero por favor, puedes seguirme en Twitch. Kenai haga un chingo de pendejadas y estoy seguro que te divertirás. Está bien, te daré tres galletitas. Pero por favor, sígueme en Twitch. Gracias. Más adelante, casualmente en un día de compras, estos dos se encuentran. Retsu está emputado por todo lo que hizo este tipo. Pero bueno, se van a tomar unas copas. Como siempre, este desgraciado quiere sacar ventaja, pero le va muy mal. Retsu no es ningún pendejo y le lanza una gran cantidad de cuchillas. Para aumentar su dolor, lo amarra. Este trata de escapar, pero es inútil. Retsu no quiere rematarlo, diciendo lo que ya está acabado. Doyle vuelve a usar sus explosivos, pero eso no sirve de nada. Y recibe una gran cantidad de palazos. En ese momento aparece Jack y le inyecta algo a Retsu haciéndolo dormir. Este gigante dice que más adelante le partirá a su madre. Maldita seas, Doyle se volvió a salvar. Este está a punto de irse, pero aparecen unos delincuentes quienes están a punto de robarle a Retsu. Doyle logra evitarlo y se queda por toda la noche a cuidarlo. Al día siguiente, Retsu despierta y entiende que Doyle estuvo cuidándolo pese a estar gravemente herido. Es más, está prácticamente muerto y como lo macho que es, le devolverá el favor. Lo carga y cruza media ciudad para salvarlo. Una pregunta, ¿saben dónde nació Jesús? En Belén. En China. ¿Qué? Mira, hasta corre sobre el agua. Bueno, Doyle se salvó gracias a Retsu y a Shinshinkai, quienes reunieron la sangre que le hacía falta. Y en agradecimiento, el muy desgraciado los va a quemar. No, no es broma. El hijo de fruta trajo pólvora e hizo explotar todo el dojo. Pero para su mala suerte, se encuentra con Do Porochi. Este le deja las cosas claras, que es un miserable que perdió contra Oliva y Retsu. Un cobarde que aún no acepta su derrota y le da varios golpes dejándolo inconsciente. Doyle despierta una vez más en el dojo y ahora su rival será Katsumi. Sí, está recontra quemado. Este le dice que acepte su derrota, pero este maricón no quiere hacerlo. Y Katsumi lo golpea varias veces dejándolo inconsciente una y otra vez, haciéndole la misma pregunta. ¿Aceptarás tu derrota? Pero este cabro se niega. Y cuando estaban a punto de darle el golpe final, no puede hacerlo. Katsumi se rinde. Lo bueno es que Doyle aceptó su derrota y estos dos se hacen amigos. Sí, lo típico. Lo ayudas a que se recupere. Te quema vivo y después te vuelves su amigo. Ja, 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 ja. Qué pendejada. Ok, nuestro muchacho, Bakicito, se convertirá en un hombre esta noche. Miren nada más cómo corre el desgraciado. Desesperado porque ya quiere ponerla. Y al fin lo logró. Lo hicieron muchas veces. Demasiadas veces durante varios días hasta el punto de llorar de placer. Baki ya no es un pendejo. Ahora es un pendejo con suerte. ¡Oh sí! Después de varias semanas, estos loquillos por fin salieron de su cueva. Me sorprende que Kozue aún sepa caminar. Ellos se encuentran con Yanagi. Mejor dicho, Yanagi lo estaba esperando. Después de todo son hombres y no podía interrumpirlo en su mejor momento. Porque eso es lo que un verdadero hombre hace. Estos dos se enfrentan y se nos cuenta sobre las distintas habilidades que posee Yanagi. La palma del vacío que ya les expliqué, la palma venenosa, la cual consiste en juntar una gran cantidad de veneno en una tierra especial. Y después golpearla constantemente hasta que el veneno se quede impregnado en la mano. Para que no muera usa desintoxicantes. Pero aún así esta técnica es muy mortífera. Después seguiría el latigazo. Con ella básicamente eres un látigo humano. Hasta el punto de desgarrar la piel de tu oponente. Es tanto el dolor que desearías estar muerto. Baki recibió estos dos ataques combinados. Latigazos venenosos recorrían por su cuerpo. Pero él no sentía nada. Él ya no es el mocoso pendejo con olor a culo que era antes. Ahora es un hombre. Y le da de su propia medicina a Yanagi. Él también sabe usar los latigazos y está a punto de romperle su mano venenosa. Pero aparece el ruso y se une a esta pelea. Aún así estos dos no serían rivales para Baki. Ya que él está a otro nivel. No me lo van a creer pero su power up es el delicioso. Después de hacerle el sin respeto a Kozue. Su fuerza aumentó. Un completo con Shesumari. Si aplicamos esa lógica. Qué tan poderoso sería este tipo. Bueno Baki se corre junto con su novia. Mientras tanto estos dos amiguitos se están despidiendo. Ahora son muy cercanos. Demasiados cercanos diría yo. Pero este es el adiós. En ese momento aparece Yanagi y le dice que se deje de mariconadas. Primero lo deja ciego y por poco estaba a punto de matarlo. Doyle cayó al océano. Ahora pasemos con el ruso loco. Este se enfrenta con Jack en las arenas de combate. Y termina recibiendo la putiza de su vida. Jack es muy demasiado superior. Es una bestia gigante. Y le pasa su relevo a Gaia. Un maestro del combate ambiental. Qué carajos es eso. Es pelear con cualquier cosa que esté a su alrededor. En este caso con la arena. La cual conserva los restos de los antiguos peleadores. Uñas y dientes. Todo esto se lo están lanzando al ruso. Dejándolo muy malherido. Pero esto no termina. Gaia también puede camuflarse en la arena. Es prácticamente invisible. Este ruso descarado le dice que no se esconda y pelee como hombre. Querías golpes. Pues aquí los tienes. Le desgarra su pierna. Piquete a los ojos. Seguido de una patada a los huérfanos. Pobre hombre. Y empieza a torturarlo. Cada 10 segundos lo golpea brutalmente. El ruso está viviendo el mismo infierno. Y no puede soportarlo. No poder ver a su enemigo y la angustia de ser golpeado constantemente. Hace que se rinda. Y llora pidiendo clemencia. Admitiendo su derrota. Mientras tanto Shibukawa se tendría que enfrentar con Yanagi. Ya que recuerden que tienen ciertos pendientes entre los dos. Pero primero aparece Isou Motobe. Él utiliza el Jujitsu extremo. Es decir pelea con una gran cantidad de armas. Y le da semejante putiza a Yanagi. Destrozándole la mandíbula y cortando su mano venenosa. En ese momento llega el poderosísimo Yuhiro. Rompe la espada de Motobe y le pregunta a Yanagi. ¿Aceptarás tu derrota? Este desgraciado no quiere aceptar que ha perdido. También aparece Shibukawa quien dice lo evidente. Él está acabado. Como no quiso aceptar la derrota tendrá que enfrentarse contra el ogro. Y bueno. F por Yanagi. Está más claro que ha perdido. ¿Qué chuchas pasó con Doyle? El desgraciado seguía con vida y Oliva lo capturó. De esa forma los 5 convictos condenados a muerte encontraron lo que tanto querían. Por fin probaron la derrota. Oye supongo que ya te suscribiste. Y ahora lo que te falta es que te unas al Discord. Para que puedas acceder a una de las comunidades más chingonas de todas. Hacemos un chingo de actividades. Y sobre todo podrás hablar personalmente conmigo. ¿Qué esperas que no te unes? Ok. Te daré 4 galletitas. Únete al Discord. Muchas gracias. Paz el tiempo y malas noticias. Baki empezó a consumir de la mala. Parece venezolano. Borras esto por favor. No. Está bien pinche flaco. Resulta que el veneno de Yanagi sí surtió efecto. Es más. Baki ya debería estar muerto. Lo peor de todo es que no existe ninguna cura. Bueno. Por parte de los médicos. Y como no van a poder ayudarlo. Baki se escapa del hospital. Esta pelea es solamente de él. Y con solo su fuerza saldrá adelante. Él es Muhammad Ali Jr. Sí. El hijo del gran Muhammad Ali. Y se vino a reunir con el ogro Yujiro. Ya que son más cercanos de lo que crees. Hace unos 10 años. Más o menos. Cuando el gran Muhammad Ali estaba en su mejor momento. Volaba como mariposa y picaba como abeja para enfrentarse contra el racismo. Le quitaron el campeonato injustamente. Aún así volvió a ser campeón. Siendo el más grande boxeador de todos los tiempos. Pero bueno. Viajó a Japón para enfrentarse a cierto luchador. Y terminó encontrándose con el ogro Yujiro. Quien lo admiraba por sus grandes hazañas. Se dice que el gran Muhammad Ali en realidad no boxeaba. Sino que más bien tenía su propio estilo. Su propio arte marcial. El arte de Ali. El cual no pudo perfeccionarlo ya que tuvo que enfrentarse a su país durante 3 años. Y cuando volvió a pelear. Dejó de lado su estilo. Y empezó a boxear. Por si te preguntas. Quien es más fuerte entre estos dos. El ogro Yujiro es muy superior. Y le menciona que busca convertirse en el hombre más fuerte del mundo. Cosa que ya logró. Bueno. Muhammad Ali no pudo perfeccionar su arte marcial. Pero su hijo si lo consiguió. Muhammad Ali Jr. dominó y perfeccionó el arte de Ali. Continuando con Baki. El aún no puede recuperarse. Y junto con Kosue subieron a las montañas. Hasta llegar a la casa de Reichi Ando. Uno de sus antiguos maestros. Este le da una especie de medicina. La cual estuvo tomando durante varios días. Hasta que llegó Retsu y le dio semejante golpe. Dejándolo inconsciente. Y se lo llevó hasta China. Seguramente para que reciba tratamiento. No. Ni madres. Todo se trata del gran torneo de Reitai. El cual se organiza cada 100 años. Reuniendo a los luchadores más poderosos del mundo. Obviamente Baki no está en su mejor estado. Y no quieren aceptarlo. Es por eso que tienen que enfrentarse a uno de los más poderosos de este dojo. Y como si nada logró derrotarlo. La pregunta es. Baki peleará en este estado. El tipo está que escupe sangre a cada rato. Pero tiene que hacerlo. Esta es la única forma de recuperarse. Pelear hasta superar el veneno. Pero lo que más lo motiva en participar en este torneo. Es que su padre Yujiro Hanma estará participando. Y lo que más quiere en esta vida es superarlo. Será posible que Baki gane este torneo. Si quieres que resuma la siguiente temporada. Este video tiene que llegar a los 10.000 me gustas y 1.500 comentarios. Y por favor sígame en Twitch. Dale a me gusta, comenta y comparte para que el mamón de YouTube recomiende este video. Que tengas un expléndido día y hasta la próxima.